¡Hola amigos de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal, Sleep Godroid, tu mundo free APK. ¡Hola amigos de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video más para tu dispositivo con Android. En esta ocasión les vengo a traer una aplicación la cual es llamada Terrarium. Con esta aplicación vamos a poder ver nosotros series y películas del 2017 sin necesidad de tener Netflix o pagar por ver las series. Así que nada amigos, el link de descargar de esta aplicación estará acá abajo en la descripción de este video. Lo único que vas a hacer es instalarla, es la última versión que está disponible. Y como pueden ver amigos, pues esta es su pequeña interfaz. Por aquí podemos ver el playlist o bueno, todas las series que están disponibles en este caso para poder ver en esta aplicación. La verdad que me ha agradado bastante esta aplicación. Podemos ver ahí Stranger Things, podemos ver acá la de Flash, Supergirl y muchísimas series más de estreno que actualmente están en Netflix. Pero las vas a poder ver sin ningún tipo de problema con esta aplicación. Y bueno amigos, vamos a ver por acá esta serie de Flash. Para que ustedes puedan ver que funciona perfectamente bien. Por aquí su interfaz nos muestra lo que es una pequeña reseña de lo que es la serie. Por acá podemos ver el apartado de las temporadas. Como pueden ver tenemos temporada 1, 2, 3 y 4. Y la verdad amigos que esta aplicación me ha agradado bastante. Funciona al 100%. También podemos por acá ver la serie de Superchica o Supergirl. También nos aparece la reseña. Por acá las temporadas disponibles. La verdad amigos que esta aplicación funciona perfectamente bien. Por acá una de mis series favoritas. Que no tiene mucho que salió que es Stranger Things. Podemos ver aquí las dos temporadas. Y simplemente pues para seleccionar vamos a seleccionar aquí el capítulo 1. Vamos a darle en el apartado de Play donde está ese botoncito. Vamos a esperar a que nos cargue los diferentes servidores que están alojados los capítulos. Bien, aquí vamos a elegir cualquiera de los servidores. Es cosa de que estemos nosotros probando con los servidores. Si no nos agarra... Entonces vamos a esperar a que nos cargue este servidor. Aquí nos arroja esta información. Ver con subtítulos o ver sin subtítulos. Vamos a darle en ver con subtítulos obviamente. Y aquí vamos a elegir el producto final o el reproductor final. Y bien como pueden ver amigos. Ahí ya se nos va a reproducir directamente como si fuera desde Netflix. Así que nada amigos. Espero que te haya gustado esta aplicación. No olvides darle like. Suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Ya que seguiré subiendo juegos y aplicaciones para Android. Sin más por el momento amigos. Me despido. Ya sabes que yo soy tu amigo. El tío Sleepgot. Y nos estamos viendo hasta un próximo video. Adiós.